Yo espero sinceramente que el señor Manuel Merino de Lama haya recibido el mensaje que el país le dio el día de ayer. Porque ayer, señor Fernando D'Alessio, no fueron terroristas los que estuvieron en la calle. Fueron una enorme cantidad de peruanos, la mayor parte de ellos jóvenes, pero no solo jóvenes, que están hartos de ustedes, los políticos. Yo me tomé el trabajo de hacer una encuesta a través del Twitter que tengo, y que es representativo de una manera restringida porque es la gente que me sigue, y me sigue gente que me quiere y también de la otra. Y pregunté para qué era la marcha. La mayoría de la gente me respondió que lo que querían es que se fueran todos. Un número muy grande decía que se vaya Merino, pero sorpréndanse, el número menor quería que regrese Vizcarra. Es decir, la gente está harta de todos, de tener que tolerar un presidente que probablemente, como está ocurriendo, cuando termine su mandato, como ha terminado, va a terminar preso. Como los otros, por corrupción, en medio de una pandemia, y una de las más profundas crisis económicas de nuestra historia. Es decir, si Manuel Merino no ha entendido lo que el Perú espera de él, está de más. Porque ¿quién le ha dicho a Manuel Merino que lo que tenía que hacer era regresarnos al pasado? Porque el gabinete que ha instalado en su mayoría es gente que decía que el cierre del Congreso era inconstitucional, que las elecciones que se convocaron al Congreso eran ilegítimas, que el Congreso que se eligió no era válido. Y sin embargo, no han tenido sangre en la cara para decir no acepto que este Congreso, o que yo termine siendo ministro porque este Congreso me puso, pero si era un Congreso al que le desconocían legitimidad hace dos semanas. Es como si Merino nos hubiera regresado al Congreso disuelto a manejar los destinos del país, es el gobierno. Nos ha puesto de nuevo a los dinosaurios de la política a manejar un país que lo que necesita es renovación. Lo que necesita es una mirada distinta, donde se tiendan puentes, donde se busquen entendimientos y donde se piense en primer lugar en la gente. O sea, el ministro de Educación, que tiene una de las más grandes responsabilidades, insultando a los manifestantes, porque decirte terrorista en el Perú es un insulto, y decir que quienes organizaban esa marcha eran terroristas, es una falta de respeto a los ciudadanos. Pero no solamente eso, sino, miren, no solo las expresiones, puede ser, antes era Flores Arao, que hay que darle una oportunidad a universidades que han perdido el licenciamiento, cuando él es abogado de Telesub, una universidad que perdió el licenciamiento, que en este momento está litigando, como él ha reconocido, una medida cautelar en vagua. Por favor, ¿para quién se va a gobernar? ¿Para quién se va a gobernar? O cuando pone dentro del gobierno a una persona que, más allá de sus méritos personales que los tiene, es representante del Banco de Crédito del Perú, que ha estado envuelta en el escándalo del financiamiento ilegal de campañas electorales por el reconocimiento de sus directivos más importantes, pero que además es el símbolo del injusto sistema de las tasas de interés en el Perú, que te pagan miseria por tus ahorros, y simplemente te desangran a la hora de cobrarte intereses por tus créditos. Es decir, ¿este es el gobierno también del Banco de Crédito del Perú? O cuando el propio Antero Flores Araos reconoce que una de sus hijas es directiva de Calpa, ¿y qué es Calpa? Calpa es una de las empresas que generan energía gas, que se ha beneficiado de una manera escandalosa con la diferenciación de tarifas, mientras los peruanos pagamos el doble por la energía que las grandes empresas, las hidroeléctricas del Estado peruano, han perdido más de mil millones de soles. ¿Y quién ha ganado ese dinero? Empresas como Calpa, que ha perdido además un proceso ante la Corte Suprema de Justicia, que el Ministerio de Energía se niega a acatar desde el mes de agosto. ¿Para quién va a gobernar este gabinete? ¿Para que las cosas sigan igual? Yo creo que el mensaje tiene que ser recibido, porque si Manuel Merino no hace los cambios que se necesitan hacer ahora, le va a pasar algo que ya empezó a anunciarse. No solamente va a tener el repudio en la calle, sino va a tener el Congreso que lo eligió en contra, porque no va a alcanzar los votos que requiere para lograr la investidura. O sea, tiene que recibir el mensaje Manuel Merino. Y yo me he puesto hoy día, como la inmensa mayoría de peruanos, la camiseta de nuestra selección, para recordarme que somos parte de un solo país, para que recordemos todo lo que podemos lograr cuando actuamos juntos detrás de un interés común, pero cuando ponemos por encima de cualquier cosa el interés de todos y no solo el de algunos. Hoy es un día importante, como lo ha sido cada uno de los que ha pasado desde el lunes. Y Manuel Merino tiene que dejar de equivocarse, porque con este gabinete no va a ninguna parte. Y cambia el gabinete, o el país le va a pasar por encima y a quien va a cambiar es a él. Tiene que recibir el mensaje Manuel Merino de Lama. Espero, espero sinceramente que desarrolle ese sentido que tienen atrofiado nuestros políticos, que es el oído. Escuche a la gente, señor Manuel Merino de Lama. Hablemos claro, Nicolás Lúcar.